Hola que tal, el día de hoy mi abuelita nos va a contar una historia de brujas la fascinante historia de las bolas de fuego que luego se ven en el cielo ella nació en marzo de 1934 en la ciudad de Jalapa y tiene muchas historias que contarnos y el día de hoy nos va a ilustrar con la historia de las bolas de fuego que se dice que son las brujas Abuelita, ¿cómo te llamas? Soledad García Ochoa ¿Cuándo naciste? En 1934 ¿Y en dónde vivías cuando tú eras niña? En la colonia Salud Oye abuelita, una vez tú me platicaste que cuando tú eras niña viste unas bolas de fuego en el cielo ¿Me podrías platicar esa historia por favor? Sí, después de que cenábamos mi abuelito tenía la costumbre de que nos sacaba al patio para contemplar las estrellas y una vez contemplando las estrellas vimos tres bolas de lumbre que atravesaban entonces mi abuelito nos dijo no se espanten pero que entonces nosotros le contestamos pero ¿qué cosas son esas bolas de lumbre? Él me dijo él nos dijo este son esas son brujas que atraviesan por el cielo ¿no? No, no, sentí miedo porque mi abuelito nos empezó a contar este otras este todo lo que hay en el en el cielo nos empezó a contar de las estrellitas de los dulceros de las siete cabritas de la lao de San Isidro y pues ahí nos este nos este ¿Te tranquilizaron? Nos tranquilizamos y cuéntame abuelita ¿cómo en qué años ¿qué años eran? ¿cuántos años tenías en ese entonces? como siete estamos hablando que eran entonces unos años cuarenta aquí de Xalapa sí, así es bueno abuelita entonces muchas gracias y a ver si luego nos cuentas más historias de tu infancia gracias